Música Oiga hermano, ¿cómo me le ha ido? Buenas tardes Buenas tardes amigo Oiga pues, ¿de dónde viene esa cosa, esos animalitos? De Santander de Quilichao ¿Santander de Quilichao? Oiga una tierra maravillosa, bendito sea el nombre del Señor Donde están los Díaz, la familia Díaz Una maravilla, gente extraordinaria Sí, yo no los conozco, pero bueno, debe ser Santander de Quilichao es maravillosa Allá estuve viviendo con mi tía Olga, con mi tía Ofelia Con una cantidad de gente extraordinaria Salud, se mandaron todos de allá Bendito sea mi Dios, ya están muy viejitas Sí, están viejitas ya, querían venir pero no cabían en el carro Oiga hombre, ¿cómo lleva su caballito? ¿Ah? ¿Cómo lleva su caballo? No, esa se llama Estrella ¿Estrella? Estrellita Es una yeguesita hermosa, ¿cuántos años tiene Olga? Esa yeguesita tiene seis años, firme Bueno ¿Esto es Tóngalopera? No, es fina, fina ¿De paso fino? Finita, sí Uy, maravilloso hermano Santander de Quilichao Bendito sea Dios Oiga hombre, ¿para dónde más hay caballos? Perdito sea el Señor Vea por cantidad ¿Ah? Para todas partes ¿Le mira el caballo? Eh, Ave María Vamos para ese caballo Venga hermano, venga para acá No se me vaya, no se me vaya papito Porque es Ave María ¿Cómo se le ocurre que me va a ir hermano? ¿Cómo le va? Ah bueno, muy bien, muy bien Aquí disfrutando de la mejor cabalgata de Colombia ¿Cómo le llama este muchachito? Edipo 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 Rey Muy bien, muy bien Aquí tratando de arrancar temprano Se ve muy buena la organización de la cabalgata Oiga, es que Tuluá es la mejor feria del país Hermano, la feria de Tuluá es maravillosa Es única Bueno, esperemos Esperemos que pase sin ningún inconveniente hoy Y para dar ejemplo para las otras ciudades Que continúen haciendo las cabalgatas en sus ferias Oiga, Teluro Producciones Oiga, ¿cómo me le va caballito bien o no? Eso, pero pues ¿Por qué no me habla bien? Es que me está hablando por señas Bendito a mi Dios ¿Usted por qué me va a pisar hermano? Venga pues Venga, venga Venga, que tan brilloso ese muchacho No sé No quiso hablar ese muchacho Bendito a mi Dios Ah, pero ahí viene Venga pues hermano Venga ¿Qué me cuenta, hombre? No, todo muy bien, gracias ¿De dónde viene usted hermano? De Cali Y este caballo está muy hermoso ¿Qué edad tiene? Tiene dos, tres años creo ¿Tres años? Tres años ¿Y es de dónde ole? ¿De qué pesebrera es? De pesebrera Jamundí ¿Jamundí? En Jamundí la pesebrera se llama Rancho No me acuerdo cómo me llaman La pesebrera la verdad ¿Cuántos trajeron ole? Pues vinieron dos camiones Exactamente no sé cuántos ¿Usted veía diez en cada camión O veía quince? No, no diez más o menos Sí, sí, sí Estaba muy apilonado Si me parece que le pisen el callo ¡Ay, jueme hijo! ¿Sí o no? Le pisen un callo al caballo Claro Sí, sí, sí Ahora un año me pisaron los callos Como tres caballitos hermano ¿Qué era eso? ¿Quién sabe? ¿Qué le puso ahí? No me conocían No lo conocían Hasta luego hermano Que estén muy bien Eso ¡Ja, ja! ¿Cómo le parece? Ahí me dijo Chao Bueno, eso es Este número de producciones En esta maravillosa gestión La cabalgata Sextagésima Cuarta Cabalgata de Tuluá ¡Eh, sí, sí, sí! ¡Kandaca! ¡Eh, sí! ¡Eh, sí!